¿Súbete? ¿No subimos ahí? ¿El huevo? ¿Si podemos? Madre mía, AK con x8 Mirad este porvo Escuché una moto por detrás No No Por adelante Está Ya en N si se pudiera subir al video Habíamos ahí de francotiradores A ver, tú que ten la mira borrucho En la casa de enfrente ¿Cuál? En 355 En 355 Mira a ver si hay un coche al lado de un árbol 355 355 ¿Hay un árbol? Si Bueno, hay tres árboles, ¿no? Si Veo el coche No, es roto ¿El coche también? Roto De frente Tiro Enfrente a 65 Bueno, estamos lo hartos Enfrente de una ladera ¿Sabes? En la cresta ¿Sabes dónde más se ven? Sube, sube arriba Aunque haya cachado Ustedes ven alquilamos esto No tiene escalera Pero bueno, tener la torreta Hay munición Voy a dejar 30 si quieres Le he dejado 30 Mira, tengo un tío Tengo un tío Tengo un tío ¿Dónde? ¿Eh? A 65 A 65 A ver si se está aquí Te lo disparo Un tiro lleva Este no se mueve Le están disparando desde atrás Si, lo sé Y yo también le estaba disparando ¿Dónde está el que está disparando desde atrás? Es de escuela Cuidado Cuidado SKS Un tío con SKS Lo veo Llevo un tiro de la SKS Dos tiros lleva el de la SKS A cerrar la puerta Estamos casi dentro Métete Arrastrándote Mira, hay un tío en 100 En la carretera Allá al fondo del todo Vale, lo veo ¿Dónde voy a disparar? Delato Los tuyos quedan en zona oscura ¿Eh? Te están viendo, creo No, están disparando donde cree que es tuyo Uno de ellos Uno de ellos De la de la SKS Mira, está entrando uno por atrás también Por 50 Detrás de la casa blanca creo que ha entrado uno O... Toma figura Ten cuidado que hay tío en 35 ¿Eh? No hay que meterse o no, eh? Yo estoy dentro casi No sé tú Pero si es delante tuyo Un poco En la escuela no me gusta ni un pelo, eh? No, le estamos dando mucho la espalda, eh? Y encima se queda dentro, tío No, 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 queda afuera Porque tienen que salir de ahí Sí Cubre tú pa... Pa norte Y yo cubro pa escuela, ¿vale? Vale En el árbol, nos metemos aquí en el árbol La sombra del árbol Bueno, pues por aquí te acuerdas que se metió uno, ¿verdad? Sí Andando Si necesitas apoyo tú me lo dices Y si necesito apoyo te lo digo Vale Eh Tira, vale Están disparando a los de la carretera Mira En la escuela Muerto Muerto Muerto, muerto, muerto Eh, otro Vale, los veo Los veo Otro en el árbol detrás Los veo Uno tirado al suelo Y otro muerto ¡Buenísima! Muy buena Las dos muertas de allí enfrente, eh? Sí, son muertas Sigue bajando, sigue bajando Vale Están tirando desde aquí arriba Métete en el árbol, chico Vale Vale Ha matado a uno en la zona Vale, veo en el fondo, ¿lo ves? En el fondo hay uno Dos tío Llevan dos tiros Están tirando al suelo Están tirando al suelo Vale, vale, lo veo Muerto Mata a su compañero En el árbol En el árbol En el árbol Mata al compañero En 80 Se mueve ¿Lo ves? Lo mueve Lleva dos tiros Muévete, muévete Hay que ir para allá, eh Muévete Me disparan Desde la casa de 35 Sí, estoy en la roca Hay que moverse, eh Pero ya Vamos hacia el árbol Venga, vamos Me está disparando No me ha dado, no me ha dado No me ha dado, no me ha dado Buenísima Sigue por aquí, bordeando por aquí Y tenemos un tío enfrente No, no, vente abajo Vente abajo Tenemos un tío aquí enfrente Vale, yo me he puesto la escala Yo también Bordea, bordea Que está el tío, ¿lo oyes? El tío disparándose con otro Bordea, bordea Que lo vamos a pillar por la espalda Sí, sí, ya, ya Tú ves cerrando, ves cerrando Aquí al suelo, eh Aquí al suelo Vale, tú cubre izquierda y yo derecha Seguimos avanzando Sí Siguen los cabrones en el centro de casa, eh Que están dentro Silencio 2 tiene el cabrón Humo Por aquí por mi lado A ver, ten cuidado que como nos llevamos mucho la casa se nos bella Ya, ya ¿Cubres tu derecha ahora? Vale Yo cubro la parte de la casa Cuidado, cuidado ¿Dónde está disparando? Creo que está en la parte de arriba ¿Dónde está disparando? ¿Dónde está disparando? ¿Y a quién? Veo El de la casa, el de la casa Espérate, está en el tejado Espérate para dentro Yo estoy muerto, tú continúa A ver si lo haces Bueno, ha sido bien Ha sido muy bueno En el franco derecho tenía uno Antes, que no sé si tendría compañero Es de la puta casa Es de la puta casa, me van a joder, son dos No, no tiene granada, tengo yo No, no tengo, no, no está afuera La muero Está disparando desde el norte No sé, es donde está No, no sé, es donde está No, no tiene granada abajo Lo de atrás, ya no puedo hacer nada Estaba ese ahí y lo de atrás Y lo de dentro de la casa Estaba muy acorriado Pero bueno, ha sido muy buena Cuarto Que no me ha estado ni uno Déjame alguno No, no tengo que irme a la casa No, no tengo que irme a la casa No, no tengo que irme a la casa